Esto es, si la Corte Suprema así lo permite, pero en Yo Delivery, la entrega de noticias contra la entrega de la patria, si la Corte quiere. La Corte Suprema de Justicia, también conocida como la Cosa Nostra de Talcahuano, la camorra ensamblada en los abrojos, la adaptación macrista de Al Capone, decidió que la democracia le estaba resultando algo agobiante para sus ambiciones y hacerla declaró letra muerta en la República Argentina. Con esta Corte Suprema, la democracia en Argentina tiene el mismo sentido que una tabla de surf en Catamarca, que un libro en la casa de Fernando Iglesias. Con esta Corte Suprema, la democracia en Argentina tiene el mismo sentido que una Aquarius Pomelo en la heladera de Patricia Bullrich. La Corte ayer intervino en el proceso democrático, suspendió las elecciones en las provincias de San Juan y Tucumán, que estaban previstas para el próximo domingo. Cuatro días antes, cuando ya están todas las boletas impresas y repartidas, y sobre todo, cuando todo indicaba que junto por el cambio iba a perder en ambas provincias, suspendieron las elecciones. En Argentina ha dejado de ser legal que el macrismo pierda una elección. Por eso Cristina está condenada, básicamente porque les gana. Según los supremos Horacio Rosati, Juan Carlos Maqueda y Carlos Rosencrantz, en San Juan y en Tucumán, las fórmulas para gobernador y vice del Frente de Todos no cumplen con los requisitos establecidos. O sea, no van a perder contra el macrismo. Los denunciantes, curiosamente, son candidatos de Juntos por el Cambio. La denuncia es tan macrista que incluye fecha y hora del próximo picadito en la quinta de Macri. La denuncia es tan macrista que viene con paletas de pádel. La denuncia es tan macrista que la suspensión de elecciones incluye recomendaciones de series de Netflix para ver el domingo que no va a haber elecciones. En San Juan, el gobierno de Uñac decidió hacer la elección igual, pero que no se compunten los votos a gobernador. Sí se computarán los votos a legisladores provinciales, los votos a concejales y los votos a intendentes. Curiosamente, a Uñac le conviene un poco la movida porque la suspensión debilita el arrastre de votos del flaco Gioja en varias intendencias de su provincia. Lo de, curiosamente, fue una ironía, ¿no? Porque Uñac y el macrismo en San Juan son un offside mal cobrado porque están en la misma línea. A Uñac y a Juntos por el Cambio en San Juan les dicen B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, B, W, X, Y, Z. Son consonantes. A ver, ¿cómo explicarlo de otra manera? Si los intereses de Juntos por el Cambio son una cartuchera, Uñac es un lápiz, o sea, es útil. Es Lionel Andrés Lessi, les sirve. En Tucumán, al no haber un gobierno tan en sintonía con el macrismo, definieron la suspensión total de las elecciones, dando a entender que la decisión de la corte lesiona derechos fundamentales. En la fecha que sea la elección, el peronismo y Jaldo les va a ganar, dijo Jaldo. No hay problema, no hacemos elecciones nunca. Habrían respondido desde la corte, o sea, desde la oposición o desde los medios. Bueno, es todo lo mismo. El presidente Alberto Fernández, fiel a su estilo, no hizo esperar su reacción y sacó un implacable, inflexible, inclemente, inexorable, severo, inmisericorde y riguroso comentario. Pusimos a Macaya Márquez de 9. Si íbamos a poner un Fernández comentador, tendríamos que haber votado a Titi. Alberto comentó en Twitter ayer y en Cadena Nacional hoy que la cautelar de la corte es una clara intromisión y afirmó que la corte se alineó con la oposición. El comentario es preciso. La corte y la oposición respondieron que eso no es cierto y respondieron a coro al mismo tiempo. Están tan en síncrono que Moria Kazán no lo va a votar pero les puso un 10 por la corio. El presidente le reclamó a los supremos que dejen de entrometerse en la institucionalidad de las provincias argentinas y dejen a la gente votar. Carlos Rosenklatt preguntó qué significa institucionalidad. Horacio Rosati preguntó qué significa votar. Y Juan Carlos Maqueda no preguntó nada porque estaba ocupado pidiendo retornos por todo lo que compra la obra social del Poder Judicial. En la oposición, el fallo se festejó como un gol del Manchester City. O sea, valorando la jugada preparada. El festejo de los macristas solo fue superado por otro festejo, el de los imprenteros. Porque hay que volver a imprimir millones de boletas. En este momento hay imprenteros evaluando arreglar los aires acondicionados aunque sea invierno. Están poniéndole infinia al auto. Están comprando queso para rayar. O sea, se sienten millonarios. No cocines vieja, traje sándwiches de miga. Ay, ¿qué pasó? ¿Ganaste el Kini? No, no, suspendieron las elecciones. Hay que volver a imprimir todas las boletas. ¿Cómo será de mamarracho todo lo que hizo la Corte Suprema? Que hasta en la nación más, los dos charlatanes en jefe del canal, los trapaceros del prime time, los timadores línea premium, los estafadores clase A, dijeron que Rosati se pasó de mercachifle. Además, lo mandaron al frente porque confesaron que Rosati tenía la resolución lista y que esperó hasta recibir un par de llamadas. Tiene razón Lucas en algo. Para mí la Corte Suprema Nacional tardó mucho. Lo que se dice, lo que se comenta, y dentro de la Corte también, es que el ministro Rosati lo tenía parado el tema. Lo tenía pisado y habría recibido un par de llamadas. Vaya a saber quién es. Che, ahora es. Pero era antes. Es ahora. Para mí era antes. No lo podés tirar faltando cinco días para la elección. Muy lindo el sistema democrático, pero con esta Corte Suprema, la democracia parece un kilo de helado pedido a domicilio en una fiesta. Se impone el gusto del que llama por teléfono. Peroncho Delivery es un noticiero a la gorra. Si nos podés ayudar a hacerlo, si querés reconocer el laburo que hacemos, si te parece importante esto, entra a peroncho.ar y suscribite o hace un aporte a la gorra. Nosotros, como siempre, le agradecemos a los compañeros y compañeras que ayudan a sostener este proyecto de información libre, justa, soberana y alegre. Como decimos siempre, ¡grasas totales! La negacionista Victoria Villarroel acompañará en la fórmula presidencial de La Libertad de Avanza a Javier Milley como candidata a vicepresidenta. La decisión se tomó luego de un proceso de reorganización del Frente Electoral La Libertad de Avanza. Victoria había ejercido mucha presión sobre el hermanovio de Karina Milley. O, como le gusta decir a Victoria, una represión. No se sabe nada de los otros dirigentes que hubieran podido acompañar a Milley. No se sabe, solo se sabe que, bueno, no están vivos ni muertos. No están. Villarroel dijo que el armado de la lista fue un proceso tortuoso, pero su familia y ella siempre disfrutaron de, bueno, torturar a los demás. La Cámara Electoral definió las fechas y lugares para los debates presidenciales. El primero se realizaría el 1 de octubre en el Fórum de la Universidad Nacional de Santiago del Estero y el segundo sería el 8 de octubre en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Ahora, todo depende de si la Corte Suprema quiere que esto pase o no. El abogado personal de Patricia Ulrich fue quien asesoró a Ivana Botsievicz, la exsecretaria del diputado Gerardo Milman, la que reconoció que su teléfono fue borrado por un experto en las oficinas de la precandidata presidencial y expresidenta del PRO. Presidenta del PRO en uso de licencia, así es. Esto demuestra que, si fueron los copitos, Patricia fue la azúcar. En La Pampa, Cortis Volente, o sea, si la Corte quiere, el domingo habrá elecciones para definir quién gobernará la provincia, las intendencias y consejos deliberantes de 61 localidades. En Salta, si la Corte así lo dispone, también habrá elecciones el domingo. En Tierra del Fuego, si la Corte lo permite, también habrá elecciones provinciales. En los tres casos, los gobernadores buscarán la reelección, si la voluntad de la Corte lo permite. En Provincia de Buenos Aires, el gobierno de Axel Kicillof promulgó la ley que obliga a los bares, boliches u otros negocios que vendan bebidas alcohólicas a garantizar de modo gratuito el acceso al agua. Si te venden alcohol, te tienen que ofrecer agua gratis. ¿Por qué es esto? Porque si tomás agua, reducís los efectos dañinos del consumo de alcohol. Si no tomás agua, terminás presidiendo el PRO y borrando celulares en tu oficina. El ex administrador de la Corte Suprema de Justicia, Héctor Marchi, declaró ante la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados que fue destituido de su cargo por negarse a encubrir a Silvio Robles y Mariano Altave, funcionarios vinculados al presidente de la Corte, Horacio Rosati. O sea, rompió un código de la mafia. Eso no se hace. Marchi, encargado de las auditorías que revelaron irregularidades en la obra social del Poder Judicial, relató cómo Rosati lo amenazó y le pidió destruir información para ocultar las acciones de Altave. Rosati ahora analiza prohibirle a Marchi presentarse como candidato en elecciones. Además, Marchi denunció que Rosati otorgó contratos a través de Robles para influir en fallos judiciales. Eso es Rosati, un alcapone de la pampa lechera, un Vito Corleone glifosateado. Mientras tanto, la mujer que en defensa de los derechos de los más humildes lideró la construcción de más de 9.000 viviendas, además de museos, centros de salud, centros culturales, piletas, una sede, una escuela y un parque acuático, lleva 7 años, 3 meses y 23 días detenida ilegalmente, 2.671 días como presa política. En este día y cada día, libertad a Milagro Sala. Mañana tenemos show en vivo en Olavarría, en el PJ de Olavarría. El viernes estamos en Bahía Blanca y el 13 de mayo, el sábado 13, en el PJ de la Ciudad de Buenos Aires. Toda la info está en peroncho.ar Llega la construcción colectiva del chiste, llega el top 3 de Peroncho Delivery. La consigna es medidas que tomará Alberto Fernández contra Patricia Bullrich. Hoy participan Gustavo Martín, Mauricio Carvajal, Pablo Soto, Emilio Caluga y Luciano Paltrinieri. Puesto 10, ninguna. 9, no, ninguna no. 10, mejor hacer una entrevista en un programa de ESPN y como quien no quiere la cosa decir algo al pasar. 8, no, pará, mejor no hacer quilombo y que la cosa se acomode sola. 7, no, 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 mejor emitir un comunicado de repudio. 6, no, mejor esperemos a ver qué pasa. Puesto 5, ¿qué era lo que tenía que hacer? ¿Qué era? Dylan, Dylan, traeme el clarín a ver si tiene algo interesante para ver. 4, le llevará una serenata para cantarle sus verdades y luego le recriminará todo mientras toman un vinito. 3, le va a bajar el volumen cada vez que la vea en la nación más. Durísimo. 2, determinar si existe la correlación de fuerzas para llamar al consenso y decirle a Pato que no le va a cantar una canción de Nevia para su cumple. Durísimo. Y finalmente, medidas que tomará Alberto Fernández contra Patricia Bullrich. Ahora que se sabe que estuvo detrás del intento de asesinato contra Cristina, puesto número 1, la condena públicamente, le dedica un tema de espineta, una oración por cadena nacional y después da marcha atrás. Para mañana la consigna es la siguiente. Si Rosati fuera camionero, ¿qué frase tendría pintada en el paragolpe? Por ejemplo, yo también sirvo paragolpes. Participa y te leemos acá en el único noticiero que todos los días te informa y te pone alegre a pesar de que muchas veces las noticias son más tristes que suspender una elección para no volver a perder. Y además te invita a una construcción colectiva. Yo no sé qué más querés. No sé qué más hacer, en serio. No sé qué más. Negá que estoy proscripta mientras te suspenden a vos las elecciones. A vos. Si no te sirvo. Volvemos mañana, porque mañana es mejor. En realidad no sé si volvemos mañana, porque tengo que viajar a Olavarría, o sea que tendría que ver si puedo grabar hoy para que salga mañana. En fin. Suspenso. No sé si volvemos mañana. 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 No sé si volvemos mañana.